¡Ahí va! No sabía que tengo muchos amigos. Muchos, muchos amigos por todos los lugares del mundo y ellos me pueden ver a mí. La Escuela Infantil de Introducción al Piano es un ambicioso proyecto que desarrolla actividades de formación integral a través de la música en edades tempranas para niños entre 4 y 8 años. Con la colección de 10 DVDs Las Notas del Piano, los niños y también los mayores conocerán algunos de los personajes que nos conducirán por el mundo mágico de Música para Todos. Junto a Fon, Artis, Alisa, los Castores, el Rey Máximo, la Reina Casta o el Cíclope de Geos, estará Aedea, una niña con muchas ganas de descubrir el mundo en el que está creciendo. Pero, ante todo, le interesa jugar y divertirse con todo lo que estas clases de piano le proponen. La araña sube y baja en su tela de araña. ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Síii! ¡Uy, perdón! La Aedea La Aedea La Aedea